¿Regresa a prisión? Tras mantener un largo proceso legal con Jefferson Farfan, Magaly Medina ahora afronta otro duro golpe por parte de la bailarina Denska Werasky. Y es que ella le ganó el juicio por difamación a la popular, Urraca, tras ser vinculada con el asesinato de Antonio Saucedo Mendoza, crimen ocurrido en el 2015. Por ello, en esta nota, te contamos a detalle sobre este juicio entre Nadeska Wydowski y Magaly Medina. Magaly Medina pierde juicio contra Nadeska Wydowski. Mediante sus redes sociales, Nadeska Werasky compartió la publicación del estudio de abogados en el que confió para llevar su demanda contra Magaly. Sentencian hace unos momentos a Magaly Medina a un año y ocho meses de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de 30.000 soles de reparación civil, caso Nadeska Wydowski, cliente de nuestro estudio Gago y abogados, se lee en el post. Asimismo, Nadia contó por qué le envió una demanda a Magaly Medina. En el año 2020, la señora Magaly volvió a hacer una nota bastante denigrante hacia mi persona, donde me involucra en un segundo caso de un hecho sangriento, en el que yo no tuve absolutamente nada que ver. Luego, me denigró como mujer con un reportaje cuando dice, bailarina entra al telo con un funcionario. A mí se me cerraron las puertas, manifestó la modelo. Nadeska Wydowski le manda tremendo consejo a Magaly Medina. Nadeska Wydowski le mandó tremenda chiquita a Medina, es lamentable, porque debería cambiar su equipo de trabajo, ¿no? La única, desafortunadamente, que paga los platos rotos es la señora Magaly, ¿no? Como líder de su programa o debería, de pronto, sentarse y tener la credibilidad de lo que va a decir antes de. Porque ahora uno definitivamente ya no puede ser ligera en lanzar cosa como probablemente antiguamente se hacía. Uno tiene que medirse muchísimo, muchísimo con las palabras.